Oye, y luego vamos con la tía Flor Rubio. Resulta que Flor, ¿te acuerdas que durante mucho tiempo fue como muy fan de Alfredo Adame? Ajá. O sea, le daban muchísima oportunidad de pantalla, iba y despotricaba en contra de todas las mujeres del mundo de la farándula, y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que Flor, teniendo una denuncia por violencia de género, ¿no? Lo defienda. Pero lo defienda, le dé micrófono, sea su amiga, pero porque no le tocaba a ella, ¿entiendes? Le tocaba a Mari Paz, le tocaba a Diana Golden, le tocaba, a todo el mundo le toca en la boca de Alfredo. Últimamente a Polo Morín. Exacto. Pues ahora, a raíz de lo de Polo Morín, Flor promete jamás buscar a Alfredo para una entrevista ya para cubrir esas notas. Ya me prometí no buscar a Alfredo Adame, lo cual significa eliminarlo y vetarlo de Venga la Alegría, ¿no? Es la gota que derramó el vaso con lo que dijo de Polo Morín. Busca una réplica para ver si reflexiona Alfredo, pero no cada vez es más agresivo. Ya superó todos los límites. Él cree que no es homofóbico y es homofóbico. No se da cuenta que todos sus comentarios son en contra de la comunidad. Todo lo que dice es homofóbico, empezando por el maltrato a su hijo. Necesita terapia, lo digo de corazón, para el manejo de la ira. Ay, apenas se da cuenta. Fíjate, tres años después, 45 notas en Venga la Alegría y apenas se da cuenta que necesita terapia. Debe estar solo sin la compañía de sus hijos, amigos, con problemas de violencia encima. Necesita entender en qué se está equivocando para tomar el camino correcto. Así que dice que ya no le dará micrófono a raíz de esto. Vamos a ver qué contesta Adame y me da miedo. Sí, oye, yo le diría a la tía Fior, desconecta tu celular. Si no veas la respuesta, porque puede ser demasiado fea y demasiado agresiva. O sea, empezar a decir, no, esta mujer que hizo y que no se que... Todas son unas asesinas corruptas, ¿no? Siempre habla así. O sea, Alfredo la tiene contra la comunidad LGBT cantada y contra las mujeres. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí hay misoginia. Yo quería que se fuera bárbara, dice Hilda Rangel. Los rubios doble cara y mustia, dice su canal. ¡Ay, Jesús! Contrólense. Se cumplen 13 años de la muerte de Sergio Vega, el chaca. Gracias, princesita. Gracias, princesa. Por aquí anda Sole Soledad. Hola, Sole. Vine a dejar like y me quedé al chisme. ¡Ah, qué bueno! Está re bueno. Y no hemos llegado a los mil. Mira, queremos irnos con más de mil likes. Denos like antes de irnos. Pero a ver, a ver, yo siempre he dicho, cada quien también le da la oportunidad. Si tienes la oportunidad de un micrófono, tú tienes que reflexionar a quién sí y a quién no. Y aquí, desde el día uno que a Alfredo le estalló la tacha, nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos entrevistado. Porque, de hecho, tengo hasta su celular, ¿eh? ¿Sí lo tienes? Sí, claro. Me lo pasaron. Tengo su WhatsApp. Podríamos pedir una entrevista y lo que quieras. Pero, ¿para qué? Más que, además, nuestro público, un gran porcentaje de nuestro público son señoras. Son señoras, claro. No tenemos por qué venirles a traer ese tipo de barbajanes. En Perú se fue mal Bárbara Torres y trabajó con Cintia Clitbo, nos dice Milán. ¿A poco? ¿También allá? Sí, en Perú. ¡Oh! ¡Qué escándala de pulseras! ¿Ya llegamos a mil? Ya llegamos a mil. ¡Eso! Puedes descansar. Oye, vámonos a la segunda transmisión porque Imagen Televisión se roba programa de TV Azteca y tenemos crítica para la nueva telenovela de Televisa. Y luego vamos a hablar de Pati Manterola, Bárbara Mori, ¡uy! ¡Chismazos! Y de la Casa de los Famosos allá también. Oye, tenemos mucho chisme, ¿eh? Sí, vámonos. Regresamos en dos minutos. Dos minutos regresamos. Regresamos en dos minutos.